hoy tuvimos la oportunidad de asistir a la actividad fundraising de la fundación brownie blondie foundation by mayory andino esto fue en la placita de espacios abiertos aquí en yauco mucha asistencia estaba muy satisfecha mayory y nos habló de la fundación cuando se crea cuál es la razón de ser escuchemos a mayory andino presidenta de brownie blondie foundation pues saludos como él dijo mi nombre es marjorie andino soy la presidenta y fundadora de brownie blondie foundation como surge la fundación pues mira yo rescato desde bien pequeña estuve como voluntaria muchos años en otras organizaciones y en el 2015 pues nace en mi propia organización y la nombre brownie blondie porque es en honor a uno de mis rescates más significativos verdad y que ha tenido una de las recuperaciones más impresionantes que brownie blondie ok dónde están ubicados cómo podemos contactarlos a nivel isla en las redes sociales cómo podemos llegar hacia la fundación tal vez hacer alguna aportación colaborar en algo claro que sí nosotros estamos localizados en caguas aunque hacemos rescates en toda la isla tenemos allí nuestras facilidades nos pueden conseguir a través de todas las plataformas sociales brownie blondie foundation punto org verdad nuestra página web tenemos facebook instagram twitter así que a través de nuestras redes nos pueden conseguir y si desean también tenemos allí las opciones para que puedan hacer sus donativos en las redes sociales están bien activos si estaba viendo que estabas en un live casi ahora con tu gente esta fundación tiene gente que colabora contigo en toda la isla pues mira nosotros trabajamos vela a través de como quien dice como de redes tenemos nuestros voluntarios en diferentes lugares somos un equipo pequeño esto requiere mucho compromiso en la realidad y no se puede dejar entrar a cualquier persona a lo que es este nuestro ministerio pero si somos bendecidos con todas las personas que nos apoyan a través de las redes desde puerto rico eeuu otros países y por ejemplo si vamos a hacer un rescate que está en otro lugar como fue giro que estaba en yauco que es uno de los perritos más mencionados en la fundación pues trabajamos con voluntarios que trabajan junto a nosotros desde otros municipios y hacemos vela lo que se llama puente trabajamos en colaboración con otras personas como podemos formar parte de la fundación como podemos colaborar como podemos contactar para para reunirnos contigo y formar parte de tu grupo pues mira nos pueden escribir a brownie blondie foundation arroba gmail.com si desean por ejemplo servir como hogar temporero que es una de las cosas que más necesitamos porque mientras más personas tengamos en nuestro programa de foster home más perros podemos rescatar más animales podemos ayudar ahora mismo nuestras facilidades tenemos 65 rescates y eso es mucho porque somos poquitas personas las que estamos allí trabajando day by day así que estamos ahora mismo bien activos en conseguir hogares temporeros igualmente personas que se quieran unir como voluntarios nos pueden escribir a nuestro email y pues ahí les orientamos del proceso de entrevista ha notado que ha aumentado la cantidad de animalitos abandonados ha aumentado con esto de la pandemia con esta situación que hemos estado viviendo como que más animalitos en la calle pues mira si precisamente antes de la pandemia sabes que tuvimos la situación de los terremotos mucha gente tuvo que abandonar el país por seguridad y pues no siempre la gente incluye a las mascotas en sus planes futuros eso es algo que tratamos verla continuamente de crear conciencia usted no deja a su hijo de 12 años porque el apartamento no acepte niños verdad usted tiene que conseguir un lugar que acepten niños pues tenemos que fomentar que las personas entiendan que las mascotas son parte del núcleo así que a través de la pandemia si hemos visto que ha habido más abandono pero estamos bien activos educando a través de las redes sociales que son nuestro mejor aliado para que eso pues poco a poco vaya mermando el mensaje estudio para la gente que nos está viendo y escuchando en relación a los animalitos cuál es tu mensaje porque a todas luces eres una animal lover como llaman cuál es tu mensaje para mi lema ahora mismo es lo más que estamos tratando de educar a las personas es que no compren mascotas en puerto rico hay sobre 500 mil pesos en las calles más de un millón de gatos en las calles no hay necesidad de aparear los perros para atraer nuevos animales al mundo cuando ya tenemos muchísimos en los albergues en las calles en las organizaciones para que tengan una idea hay centros de control de animales que ponen a dormir sobre 200 perros a la semana se reciben más de 200 animales diarios en algunos centros de control o sea la matemática es simple verdad no hay tanto espacio para tanto animal no hace sentido continuar trayendo más animales así que si usted es una mascota mi consejo es que adopten eso es un acto de amor no hay nada más lindo que darle la oportunidad a un animal rescatado de las calles no se va a arrepentir en las redes sociales y en la página de la fundación hay un link para aportar para donar hacer donativos si tenemos a th móvil en el 787 949 7771 a través de paypal brownieblondiedonation arroba gmail.com y también tenemos otras alternativas como pio box verdad y la cuenta de banco que todo eso sale a través de la página de facebook que también tenemos ahí la información perfecto muestra de a la gente la t-shirt alusiva a este evento claro que estamos promocionando que es la que tengo puesta esta camisa es un arte bien bonito que nos hizo una artista de aquí local ella hizo esto en honor a uno de nuestros rescates que falleció en los pasados meses y la iniciativa de violeta por ellos es una iniciativa internacional donde en el mes de marzo las personas se vistan de violeta en una fecha determinada este año 2021 es este lunes este próximo lunes 29 todas las personas aunque no tengas esta camisa de la fundación hay muchísimas otras organizaciones que tienen la iniciativa y también te puedes poner cualquier camisa que tengas en tu casa te toman un selfie y los subes a las redes con el hashtag violeta por ellos otras actividades como esta que vas a llevar en otros pueblos ahora mismo estamos en un hoy en un día simultáneo tenemos personal de nuestra fundación en diferentes sport de la isla entregando las camisas la información está en la página de facebook pero estamos ahora rápidamente planificándonos para cuando toda esta situación del cobi merme un poco volver a retomar las actividades porque realmente era nuestro fuerte nosotros hacíamos paradas en todos los municipios y era donde más involucrábamos a los seguidores así que estamos deseosos de que pronto podamos retomar bienvenida ya un poco gracias a la fundación un mensaje final para la gente pues muchísimo estoy bien agradecida por la oportunidad me siento bien contenta de estar aquí y nada les recomiendo que no hay que amar no tú no tienes que estar enamorado de la de los animales es cuestión de que tú los respetes no es que tú tengas que tener perros y gatos en tu casa pero lo más que tratamos de promover es que si no te gustan los animales pues no les hagas daño por lo menos que los respetes gracias mayor y te felicito por esta iniciativa gracias a ti con el auspicio de café bakery en bigo野 con el auspicio de café bakery en yaubo 7 mando 856-8289 El desvío número 1 Detrás del Yauco Stadium En Yauco 856-2215 M&M Autoservice En Yauco 787-267-3136 El desvío número 2 Carretera 116 En Lajas 787-827-8422 Gemelos Autopark En Cuatro Calles, Yauco 787-913-0000